Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver un documental sobre la masacre sufrida por la familia LeBarón en Chihuahua, en las fronteras entre Chihuahua y Sonora, en 2019. Un documental muy bien realizado, con duros testimonios de las víctimas, con una impecable reconstrucción de los hechos y con fuertes denuncias. Se llama Masacre de los Borbones. Es un documental de varios capítulos destinado no sólo al público mexicano, sino internacional. Vale mucho la pena verlo para comprender la dimensión de la crisis de seguridad que vivimos, de la tragedia que sufrió esa familia y esa comunidad, y también para comprender cómo nos están viendo en el mundo. Qué oír el nuevo disco de Liz Bride, titulado Shadow. Liz Bride es una de las mejores cantantes de jazz contemporáneas. Es una cantante relativamente joven que realizó este disco con varias colaboraciones, mezclando géneros y con unos músicos excepcionales. Escúchelo, es de lo mejor que saldrá este año. ¿Y qué leer al cumplirse los 10 años del fallecimiento de Gabriel García Márquez? De eso platicábamos el miércoles. Habrá que leer la novela póstuma del Gran Premio Nobel colombiano. En agosto nos vemos que no había querido publicar en vida García Márquez, pero que fue conservada y ahora publicada por sus hijos. La pregunta es inevitable, ¿es una buena novela? Sin duda. ¿Es lo mejor de García Márquez? Rotundamente no. La escribió Gabo cuando ya comenzaba a estar enfermo y no está a la altura de sus obras capitales. Pero cualquier texto de García Márquez, aunque no sea de los mejores, está a la altura, Viviana, de una buena novela. Gracias.